¿Ya? ¿Ya? Yo soy quien soy y no me parezca nadie Este albañil Aguantenlo y si no es no es signo Oye Oye El goyotroper se equivoco No era ese wey Primero cambie los saludos Eh ¿Dónde están los saludos? Eh En los que este wey hace aquello Saludos ya a los de Guasabes hoy no Ni a mi compadre chamuco Como lo quiero ese cabrón yo A ver si me invita a comer ahora que vaya Vamos a No Andamos valiendo Y porque no puedo decirlo hace tiempo Todos ustedes Este ahora si Nada mas quiero mandarles un saludo A ver si se acomoda este hijo de la chingada Porque no veo El goyotrope mira Bueno Primero que nada que mandarle un saludo a mi compadre Y bueno amigo hace un chingo de años Tan malo que la chingada también Al Roberto Roberto Martínez Ay 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 También hay que mandarle un saludo fuerte y un abrazo a Carlitos el enano Que vive en Veracruz y por ahí nos ha estado viendo los Ha estado viendo los videos porque estoy malito Y no me dan ni leche ustedes Carlitos Ay Deja también azul que por ahí nos está haciendo buenos comentarios Azul de Guanajuato Y para los que dicen Los pillos de guasabe Los pillos de guasabe Un jack Ay 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 Cámbale Voy trope Bueno Ya ahorita Ya hablando de cosas serias Digo cosas serias Porque para mi el cupon cero sí era No, 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 que no, no, que no, 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 no. Biches huevones, cabrón. Los pandanados de Mazatlán son buenos. Borrachos, hijos de la chingada. No, yo nada más decir tanto que lloraron, tanto que dijeron que no y la chingada. Algunos, como el chino Xenobio, los terroristas. Este, decía que no lo iba a aprobar, al último no lo hizo, pero fue el único, él y otros dos diputados, o tres por ahí, este, lo que sí nos quedó, no, 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 o sea, a lo que yo voy es que yo estuve hablando con algunos diputados porque la mayoría son amigos, son amigos o buenos conocidos, porque yo estoy un poco de amigos, este, y la mayoría me decía a mí que la única manera de que aprobaron el cupón cero era que, que Peña Nieto dijera que sí, creo que con algo quedó claro, la relación con Loba, Peña Nieto está más fuerte que nunca, y les quedó demostrado a esos dos o tres diputados que me lo comentaron, yo nomás digo, decían que no, y hasta la patita alzaron, de este, Sí, sí, quiero hacer una, sí quiero hacer una mención especial allá al diputado Manuel Cárdenas, buen amigo, el diputado, el roco chino, el roco chino, quítate de aquí, el roco chino, la educación, el roco chino, la educación, el roco chino, es que te va a cagar el señor, y si lo cagó, él cagó a todo, no dejó a ni uno, dijo él nada más, yo le comenté, le dije, no seas malito, pues para qué haces eso, dijo nada más, dos o tres, no, me dijo, quítate, sí, es mi amigo, el diputado, cuando quiera quitar el asiento, y así es vacía, aquí sigue vacía. Quiero ver que te va a cagar el señor, y se los cagó a todos, a Ben Здесь los cagó no los traía como trap'leadores, este, este asiento, por cierto, les quiero decir, ya le quitamos la caca para los que van andan, este, Por cierto, ya hay gente para venir aquí, por ahí está el primero que levantó la mano y me dio gusto porque esa hombre dijo yo voy, yo voy, dijo yo me siento, nos ponemos de acuerdo y claro que voy y digo, Arturo Duarte, aquí le mando un saludo, un abrazo, siempre he dicho que va a ganar y sigo firme, igual al Sergio Torres, un saludo, un abrazo y espero que el трomper, el Ramón ya lo cambio porque ya estoy diciendo lo mismo wey, eh mira el presidente, para el presidente, para el presidente Aarón Rivas Saludos, un saludo preciso, de este vehículo No hay pedo con la zanja, que la deje, porque ahí es donde se va la popo y no huele a mí. Yo la hago popo y no huele a mí. Contre bueyes, contra bueyes. Percíbole, ven. Ah, sí? Cachinómetros de 100. No, 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 no. Ya nomás, un perfilazo. Bueno, por cierto, ahorita la bronca que hay es, se van como 23 diputados. Como 23 diputaditos se van y la verdad yo me sorprendo, los que se van no supieron, los que llegan Pumel son suplentes que algunos, no hay más ni saben que van a ser diputados, pero como estos no trabajan, como dice la canción, como dice la canción esa de no voy a trabajar, no voy a trabajar, eso para los diputaditos les queda perfecto, en fin, creo que hasta, de este, no sé qué ponerles, trampa o algo así, por ahí también anda un precito que la neta, la neta, me cae bien, pero pues son unos del PAN, pues esos que tantos hablan, que tanto dicen, que la chingada no ponen las muestras, yo quisiera ver, yo quisiera ver a esos panistas, yo quisiera verlos poner la muestra, hablan, hablan, gritan, la chingada, el otro dice que si, que si le cobran al Sergio, va a ser, está bien el consejo, si no, ellos son así, ha hecho nacional así, del PRD ni digo, porque, ¿tú crees que van a renunciar, tienen dos diputados? Este, vamos a, ya terminando con los diputados, todos se van a ir, todavía no tiene que suceder, ¿de quién? Migrante. Ah, es una propuesta muy buena, eh, eso de, de, de hacer una propuesta, que haya un diputado migrante, que, que son de esa gente que se va a chambear, por ejemplo, en el Fuerte, en Choix, y todas esas partes de la sierra que se van a trabajar al otro lado, pero que pueden venir y ser diputados, igual pueden conseguir recursos en el, de, 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 de aquel lado, y venir a invertirlos aquí, como lo estaba haciendo Zacatecas. Hay muchas, hay muchas cosas buenas que hacen en, 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 en el país, pero, en fin, aquí no las queremos aplicar, ojalá en los diputados se aplicaran. Fierro, dijo Tiondo, oye, ya ahorita, ya tocando un tema serio, porque es serio, digo, ya ves que, en, en el PRI hubo consejo, hubo consejo político. ¿Qué? ¿Por qué? Resulta que los señores se fueron por la democracia, como siempre, el partido, el nuevo PRI. El nuevo PRI decidió que fuera por, 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 por asamblea, asamblea de delegados. Qué bueno. Qué bueno los delegados, son gente de las coronañas, son gente de las aeroscepciones. Este, yo sí preguntaría qué tipo de unidad es la que estuvieron hablando de día tanto. Qué tipo de unidad estuvieron presumiendo el presidente Chuy Burgos. Y el negro Juárez. Gracias Chuy, gracias negro, nos han dado, pues ya no sé ni quién nos han dado, pero yo sí digo, sigue siendo una burla para los periodistas, creo que les hicieron un hoyo a todos en la cabeza, les sacaron lo que, esa palabra que se llama consulta a las bases, que la gente decida, que el pueblo decida. En fin, yo les diría, o le pediría a Chuy Burgos, yo le pediría a Chuy Burgos y además no le pido lechijo que ponga con letras de oro en el Auditorio Benito Juárez, los nombres de esos 24 consejeros que tuvieron los pantalones, los huevos, lo voy a decir así. Este, para, bueno, fueron 22, no sé cuánto, pero que tuvieron los huevos, lo digo así porque eso fue, para pedir un proceso abierto. Creo que si les hubieran hecho caso ahorita, el PRI estaría gobernando, tal vez con Maloba, pero sería el PRI que subiera el poder. Entonces, sí, da lástima ver que sigamos en la misma. Antes de despedirnos, quiero hacer una mención especial, aunque nos diga cuentistas y no sé qué tanto nos dice mi compañía, que yo estimo, estimo mucho, igual que a su padre, a mi compa Ramiro Garza. Fue el único que tuvo también los pantalones y no voy a decir otra vez los huevos para votar en contra de las alianzas, esas alianzas malditas que solo lo único que hacen es quitarle espacio a los jóvenes, que hay muchos jóvenes valiosos dentro del partido, está Ramiro, está la Paola, está Jovan, hay muchos jóvenes que también están al lado del malovismo, como están de todas las corrientes, pues eso es lo que no está haciendo el Chuy Burgos. Ramiro votó en contra de las alianzas, votó a favor de la dignidad y eso, por eso yo te mando un abrazo y te damos... Remo a los cocos. No, pues no es mamarla, simplemente decirle gracias, cabrón, gracias por tener los pantalones para atreverte a hacer las cosas. Antes de irnos, un abrazo y un saludo por ahí a quien se le está jugando en contra del dictador, no es dictador, de Daniel Amador, Manano, ¿cómo se llama? Manano, ¿cómo se llama? Se llama Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Ah, también sí. Bueno, el Manano por allá le dicen en la Cruz de Lota que se le está jugando en contra, en contra de la dictadura, en contra de esa gente. Él fue ya candidato un tiempo cuando Don Juan Millán fue candidato a gobernador, no perdió ninguna casilla. Yo no sé si sean los tiempos, en aquel tiempo era un aplanador el PRI, pero sí le están haciendo manita de puerco. Yo espero nada más que entiendan que tiene gente. Esto es todo, jóvenes, nos vemos pendientes y gracias a todos los que han estado viéndonos por ahí en el video. Se acabó. Hola, hola, ¿esta es la taja ya, no? Esta es la lap donde van a las canciones que compone este, mira. Aquí está la de Goyo 310, el Viper, el Toño Caca, el Avatar, y eso saco yo por andar aquí. ¿Eh? Ya te quedas viendo a la verga, ya te hiciste un pendejo. Mira. Mira los otros, sin cuerdas. Este, nada, comiendo, ayer andaban a gusto en la playita, paseándose. Gratis, por cierto, no pagaron nada los mendigos. No entiendo, güey, cagándole a los pendejos. El Goyo Tromper la cagó. El Goyo Tromper me puso el saludo arriba de lo que iba a decir. Yo he venido en el, 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 en el... Un saludo, el Taja, un pan, con un pan de pajaco, el güey. El bocho le dicen, el, 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 polo le dicen, el... El bochomo. El bochono, el bochomo. El bochomo acá reportando ese jame. ¡Jame re!